Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos compras en tiendas de segunda mano y la casualidad ha dado que sea un especial Xbox 360. Últimamente, o no me sonaba de haber pillado últimamente mucho de 360 y me he encontrado con 5 juegos que no tenía de 360 y bueno, y luego hay otras cosas. Pero vamos a empezar por esto, ¿no? Empezamos por Cash Converters. Me he dado cuenta que estaba quitando pegatinas y me quedé a medias. Porque hay pegatinas que son difíciles de quitar. Es papel, esto no es ninguna cochinada. Bueno, Cash Converters. Fui a Cash Converters, estaba realmente desolador el panorama y solo conseguí un juego de 360. Pero es un juego que me ha hecho bastante ilusión pillar en 360 porque creo que no es fácil de ver. Y es el Dragon Age Inquisition. Sabéis que hay muchos juegos que son cross-gen y en la generación antigua, pues se hace más complicado de ver y creo que este es el caso. Este salió 4 euros, que le estuve quitando los precios de camino para no aburrirme. El juego de Bioware publicado por Electronic Arts. A ver, este juego me lo terminé en la One. Me pareció un juegazo. Lo que pasa es que los anteriores Dragon Age, por X o por B, no los jugué. Creo que empecé uno una vez y lo dejé a medias. No sé si era el 2. Entonces no puedo compararlos con los otros. Pero este concretamente me gustó mucho. Un juego de mundo abierto, donde tenemos que hacer un montón de cosas. Conquistar, hacer política, comercio, un montón de misiones, batallas, luchas, ir mejorando. Bueno, que el juego está muy bien. Es larguito. Dice... Vale, dice que el audio es en inglés, eso sí. El texto y el manual en castellano. Dice, un cataclismo asumido. Las tierras de cedas, con TH, cedas o tedas, en el caos. Los dragones cubren el cielo y proyectan una sombra sobre la tierra que está al borde del desastre. Los magos declaran la guerra total contra los templarios. Las naciones se alzan unas contra otras. Como líder de la Inquisición, de ti y de tu equipo de leyendas, depende restablecer el orden y acabar con los agentes del caos. Explora el mundo abierto, cuídate con las leyendas, conviértete en el Inquisidor. Este juego creo que viene en dos discos. Bueno, aquí tiene una prueba gratuita de Gold. El pseudo-manual, típico de Electronic Arts. Este juego tiene pinta de estar abierto porque los discos no tienen ni la más mínima marca. Este es el disco 2. Y el disco 1. En dos DVDs viene un juego que ya os digo que me da que en 360 no se ve mucho. Obviamente salió en PlayStation 3 y obviamente salió en PlayStation 4 y en Xbox One, que es donde los jugué yo. Pues Dragon Age Inquisition. Y luego conseguí cuatro juegos más de 360 en Recycle & Company. A ver, que cierro esto. Vale, empezamos por Lego Marvel Super Heroes. Este me costó 1,95. A ver, marcaba 2,95 pero le dije al chico que la caja tenía un roto y me dijo, te descuento un euro. Y digo, bueno, pues descuéntame un euro. Me lo llevo igual. Que los juegos estos de Marvel en 360, la verdad que no se ven particularmente mucho. Defiende el universo Marvel del grupo de villanos más poderosos de todos los tiempos. Creo que trae manual. Sí, es que estaba al revés el manual. Obviamente será en blanco y negro. Pero por lo menos tiene dibujitos. Los juegos de Lego son muy divertidos. Y este Lego Marvel Super Heroes, que luego tuvo segunda parte también. Ya no sé si la segunda salió en 360 y ya no puedo confirmarlo de memoria. Vamos con un juego que me costó mucho conseguir en PlayStation 3. Tanto que fue que creo que lo conseguí el verano pasado. Me lo había tropezado alguna vez pero sin manual. También está en Vita y en Vita no lo tengo porque es un juego que se ve poco. Y es un juego de carreras de motocross que se llama Mood o MAD. FIM Motocross World Champions en MAD. Un poco de resto porque, ya os digo, las quité por el camino y luego me olvidé de repasar el quitarle las peatinas. Porque las de Recycle & Company cogen todo esto y son fastidiosas de quitar. Dice, vive el auténtico motocross. El único juego oficial de los campeonatos de MX1 y MX2. Incluye el Monster Energy FIM Motocross of Nations. 84 pilotos reales incluidos los campeones del mundo Tony Cairoli y Ken Roxen. 12 circuitos de lugares reales. 6 estadios. Modo batalla de trucos con más de 30 trucos. Modo Extensive Mood World Tour con elementos de RPG. Terrenos que se deforman en tiempo real. Y físicas avanzadas para que disfrutes de la experiencia MX definitiva. Modos de juego en línea para 12 jugadores. Ah, que no dije el precio. Este sí costó un poco más caro. 6,95. Pero me costó tanto conseguirlo en Play 3 que dije, mira, lo pago alegremente. Ahí está, con manual. Vale, está. Aquí viene la banda sonora. Die by Day by Friday. Automatic, Static. Heroes Fade. Elevate. Fake Figures. A ver que estos grupos no los conozco. Fatom. Bueno. Vamos por el principio. Vale, ponen esto a color y luego... Vamos a poner la portada. Ah, no. Esto también está a color. Ah, viene a color, viene a color, sí. Raro que venga un juego manual a color de la 360. Que luego ya el resto es más bien texto. Pero bueno, por lo menos las dos fotillos. Y aquí atrás parece que hay algo más. Ah, mira. Como un postercito, ¿no? Bueno, curioso. Vale. Mad. 6,95. Vamos con otro de motos. Que este costó 1,95. Y me faltaba de MotoGP el 10,11. Vive centésima a centésima. A ver, aquí todavía hacía Capcom, los MotoGP. Sabéis que luego pasaron a Milestone, creo que se llama. Los actuales ya no los hace Capcom. Todos los pilotos y circuitos y equipos de la temporada oficial de MotoGP 2010. Así como descargas de contenido gratuitas de la 2011 a medida que ésta se desarrolle. O sea, que se supone que empezábamos con la 10 y luego el juego se te iba actualizando en la 11. A ver, por un lado está bien. O sea, te sacan un juego en la 10 y no te tienes que comprar el del 11, sino que se te descarga. Eso parece que otras compañías no lo hacen ni por asomo. Bueno, ahí está. La verdad que conseguir del tirón 5 juegos de 360 a estas alturas me sorprendió bastante. Este manual sí es en blanco y negro. CapcomEurope.com Podemos escribir nuestras memorias también. Y vamos ya con el último juego, que es otro juego, CrossGen. Y un juego que había que tener sí o sí, porque es un juego que hay que tener en cualquier plataforma que salga. ¿Por qué? Porque es el juego más popular. Es el juego más vendido. Ya sabéis cuál es, ¿verdad? Sí, hombre. Grand Theft Auto V o Grand Theft Auto V. Me faltaba entre 60, pero había que tenerlo. Estaba esperando a verlo baratillo. Me costó 4,95, que yo creo que ya era un precio razonable para pillarlo. Me lo terminé en One también, igual que el Dragon Age Inquisition. Me pareció una burrada de juego, ¿no? Un personaje loquísimo. Unas situaciones realmente loquísimas. Y todo lo que uno se puede esperar de un Grand Theft Auto, con muchas cosas que hacer. Y eso que yo no le meto al online, que ya es otro mundo, obviamente. Pues nada, Grand Theft Auto V. La que tiene restos de pegatinas, ya digo que la fui quitando. Bueno, no me voy a poner ahora a limpiarlo, ¿no? Aquí delante de la cámara. A ver, lo que tiene es que el mapa está un poco arrugadillo. Creo que lo tengo que reacondicionar. Porque creo que lo doblaron un poco al trancazo. ¿Qué pone aquí? Vuela con el dirigible de Atomic. A ver, ¿qué es esto? Con un código descargable. Aquí está el manual. A ver, una cosa... Si alguien es experto en Grand Theft Auto V, que me explique una cosa. ¿Por qué el de 360 viene en dos discos? Uno que pone disco 2 play, disco 1 install. Y por ejemplo, el de PC, creo que eran 6 o 7 discos. Cuando eran DVDs los dos. ¿Será que el de PC viene todo el contenido para... O sea, para no tener que hacer descarga online. Y este de 360 tienes que descargar un montón. Si alguien lo sabe, por favor, que me responda. Que tengo esa pequeña duda. Bueno, Grand Theft Auto V. Bueno, me dejé esto afuera, pero luego lo guardamos. Bueno, que narices. Lo guardo ahora, si no se me va a quedar. Pues esto en cuanto a juegos de 360, 5. Y luego tengo una compra de Solidaridad Canaria. Que son unos mangas. Que me costaron a 2 euros cada uno. Son de la misma serie. Y son unos mangas, entre comillas, así, de lujo. Que es Rurouni Kenshin. La epopeya del guerrero samurai. Digo de lujo porque son más grandes y más gruesos que lo normal. Marcaban en su momento 10 euros. Viene con una funda gruesa. Parece casi gotelé. No sé si se ve aquí. Como un gotelé. Esto viene en relieve y con dorados. Que diga plateados. Vamos a abrir uno. Para que veáis como es por dentro. Tiene funda más gruesa de lo normal. Y creo que tiene más páginas de lo normal. Dice redibujando a Kenshin. Vale, esto es de Panini Manga. Y vamos a ver cuántas páginas tienen. Bueno, no viene. Pero se ve que es una edición como más lujosa que el manga normal. Al que nos estamos acostumbrados. Y aunque luego sean blanco y negro. Vemos que tiene las primeras páginas a color. Aquí hemos visto algo, ¿no? El color también, a ver. Acto 152. Aún tiene la cicatriz en forma de cruz. ¿Por dónde iba? Sí, ¿no? Por aquí. Bueno, no las vamos a ver todas. Estoy enseñando uno para que veáis más o menos el formato. Y unas propagandas de Biomega, Hunter x Hunter. Stan Lee último. Bueno. A dos euros cada uno. Un momento. Me paso todo el día hablando en el trabajo. Y ya la garganta se resiente. Aparte, hace un calor sofocante, calima. Vale. De estos, eh... Lo he puesto al revés, ¿verdad? Sí. Vale. Creo que son ocho. Porque son del 14 al 21. Creo que son 22. Porque miré... Me dio por mirar. Y si mal no recuerdo. Porque lo compré hace unos días. Pero lo tenía pendiente de sacar en vídeo. Creo que son 22. O sea, que me faltarían... Del 1 al 13. Y el propio 22. Porque aquí hay del 14 al 21. Bueno, vamos a enseñarlo. Ya solamente las portadas. Este es el 14. Este es el 15. Es que no se me queda en la mente. Rurouni. Rurouni. O sea, Kenshin sí, pero Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin 16. Fijaros, ¿no? Que brillan las portadas. Rurouni Kenshin 17. Fuera de 2. Rurouni Kenshin 18. Rurouni Kenshin 19. Rurouni Kenshin 20. Aquí vienen los nombres, ¿no? Bueno, aquí pone... Yaiko Miojin Samurai de la prefectura de Tokio. Y Rurouni Kenshin 21. Enishi Yukishiro. Demonio Vengador. No, no me había fijado. Por ejemplo, este apenas se ve. Porque está aquí. Pero vienen los nombres de los personajes. Bueno, vamos a repasar entonces. Tenemos los 8 tomos de Rurouni Kenshin. Pero vamos a ver en el primero. Que son del 14 al 21. A 2 euros cada uno. Y pesan, ¿eh? Pesan bastante. Ahora el tema. A ver cómo conseguimos los anteriores. Sin tener que pagar 10 pavos cada uno. Veis, este primero ponía... Makoto Shishio. Cólera divina. El maléfico demonio que domina el fuego. Vale. Y luego teníamos los 5 juegos de 360. Que... Vamos a enseñarlos, por ejemplo, así. Tenemos 2 juegos cross-gen. Que obviamente, aunque se puedan comprar en la generación siguiente. Que son 2 juegazos en sí. Y que merecen estar... Merecen mucho la pena estar en el catálogo de la 360. Que son Grand Theft Auto V y Dragon Age Inquisition. Habíamos dicho este 4 euros. Este 4,95. Luego tenemos 2 juegos de conducción. Producción de motos. El MotoGP 1011, que salió 1,95. Y el Mad Mood, pero vamos a llamarle Mad 6,95. Y luego a 1,95 para terminar el LEGO Marvel Super Heroes. O sea que hoy tuvimos Kenshin y 360. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. ¡Suscríbete al canal!